Cinco minutos del Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo. ¿No se encuentra? Ah, sí, perdón. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Estaba subiendo por la izquierda. Muchas gracias. Señor secretario, doctor Rogelio Ramírez de la O, bienvenido al Senado de la República. Las y los senadores del Grupo Plural le damos la más cordial bienvenida a este Senado mexicano. Hemos estado muy atentos a sus respuestas, las cuales consideramos muy puntuales y muy técnicas. Y le pido una disculpa por la ausencia de las y los senadores que no se dan el tiempo de escuchar cuando se habla con la verdad y cuando se dice lo correcto. No hay cuorón, efectivamente, Madero. Pero para nosotros es de gran relevancia esta comparecencia en el marco del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República. Compartimos con usted esta inquietud que ha expresado para focalizar el gasto público en el bienestar de la población más desfavorecida de nuestro país. Una población que nos necesita unidos, proactivos y sensibilizados frente a los estragos económicos que aún perduran a consecuencia de la pandemia COVID-19. En atención a esa sensibilidad, señor secretario, lamento y aunque ya profundizó, quisiera reiterar que en este último año se ha apostado nuevamente por una política de estímulos fiscales a los combustibles que lejos de enfocar el gasto público en temas prioritarios para las y los mexicanos, se concentra como nunca antes en este sexenio en la venta de combustibles fósiles. Reconocemos esto como una medida que ayuda a restar aproximadamente el dos puntos porcentuales, la inflación mensual y que esto ha favorecido a varios sectores de la población. Sin embargo, y sin afán de criticar la medida, queremos saber cómo atenderán los efectos secundarios de la misma. No podemos ignorar que abaratar así la gasolina ha generado pérdidas fiscales por más de 176 mil millones de pesos, en lo que va solamente de este año, y que no hay ingresos petroleros que alcancen para cubrir este gasto. No podemos ignorar que estos estímulos al IEPS costarían un tercio de su costo actual si se hubieran focalizado en gasolina diésel, utilizada en transporte público y de carga. Esta corrección nos permitiría usar los recursos restantes para contener los precios de los alimentos que, como bien usted ya ha dicho, han subido de manera exponencial y han golpeado la economía de las familias más pobres del país. Podríamos utilizar ese dinero en favor del sector salud, donde desafortunadamente no haya abasto de medicinas, donde las instituciones apenas sobreviven a partir de las cuotas obrero patronales en lugar de un gasto público que debiera caracterizar a cualquier gobierno de izquierda. Señor secretario, me gustaría que me respondiera qué medidas se han tomado desde la dependencia que usted dirige para solventar este enorme costo de oportunidades de los estímulos fiscales al combustible. ¿Cómo vamos a recuperar ese gasto tan costoso ante la evidente falta de crecimiento económico? Porque otras necesidades esenciales de la población no han recibido el mismo gasto público. Y hablando de falta de gasto público, no puedo dejar de mencionar que este año hubo un lamentable subejercicio por parte de la Secretaría de Educación Pública en el programa Fortalecimiento de los Servicios en Educación Especial. mencionando en este informe en la página 262, fíjense usted la cifra, de 433 millones de pesos que la dependencia pudo haber utilizado en favor del aprendizaje de niñas y niños con discapacidad, sólo gastó 2.2 millones de pesos, 2.2 millones de pesos, teniendo un presupuesto de 433 millones. La CEP ha desaprovechado todo este recurso etiquetado para que uno de los sectores más vulnerables de nuestro país fuera atendido y decidieron no utilizarlo. Y si bien ese ejercicio depende directamente de las autoridades educativas, secretario, quisiera preguntarle qué podemos hacer para controlar y evitar estos subejercicios, cómo podemos en coordinación con las autoridades hacendarias remediar estas omisiones, porque no solamente es en materia de educación. Quiero agradecerle desde el Grupo Plural su presencia el día de hoy, señor secretario, sobre todo agradecer sus respuestas a las que ha sido puntual y técnico. Y espero que por favor nos ayude a que la estabilidad de este país sea mejor, porque los peores años están por venir. Muchísimas gracias.